Traten de no llevárselo para allá atrás, güey, porque luego Pablo y yo tenemos problemas para pegarle desde lejos. Ahí está ya. Vénganse a descansar, chavos. Ah, rey. Ni siquiera voy a agarrar mis runas de lo confío que estoy. Y aparte de que sé que son 500. Si no, si las he agarrado. Oh, Dios. Ah, yo amo envío. Estos merengues Aguas con tu vida hijo Si Y se movió Ni me alcanza el tiro ¿Estás leyendo? Me voy Y una buena lista en tu hijo ¿Qué es esto? Esa vieja Ya voy a volver ya Ah, pensé que le vio Presto, maldito ¿Qué te dio? A mí no me vio nada Te dio un ítem que nosotros batallamos para que nos lo diera para matarlo Y ya en eso te uniste con nosotros esa vez Y te lo dieron a ti también Ah, ya sé cual Bueno Me acuerdo pero no sé cual Ahora te metiste